¡Vamos, hey! ¡Huy, huy, 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 huy! Y que el gallo de Maicao, decepciona a tu gente, y que el gallo de Maicao, decepciona a tu gente, están mal representados, hay con este incompetente, están mal representados, hay con este incompetente. Tú puedes decir que no, pero yo voy a aclararte, aquí vine a hacerte el no, y a la vez eliminarte, aquí vine a hacerte el no, y a la vez eliminarte. Esto te respondo yo, que no se te haga raro, y cuidado que ese no, a ti te va a salir caro, y cuidado que ese no, a ti te va a salir caro. Yo te lo voy a advertir, yo corto con mi caren, que caro me va a salir, que ese no vuelvo a ser rey, que caro me va a salir, que ese no vuelvo a ser rey. Diga nada, no la impide, dice el gallo de la gota, diga nada, no la impide, dice el gallo de la gota, pero como se descuide, ay no tú me ganas nunca. Esto lo saben ustedes, este gallo está anotado, pero el nieto de Dios Mede, hoy lo voy a fregar y cao. De Dios Mede soy el nieto, ese nombre se respeta, de Dios Mede soy el nieto, ese nombre se respeta, que fue el caren en el talento, pa' venciar que se me meta, que fue el caren en el talento, pa' venciar que se me meta. Te lo dice el merciador, te lo dice el merciador, porque tú eres un fracaso, Dios Mede grande al folclor, pero el nieto es un malazo, Dios Mede grande al folclor, pero el nieto es un malazo. Termina en los cuatro conversos libres. ¡Adiós! ¡Juny! ¡Juny! Como yo tengo cabalos, es una forma genial, un aplauso para el calde, que apoya este festival. Y un aplauso para el calde, que apoya este festival. Es un hombre responsable, lo digo en forma ligera, es un hombre responsable, lo digo en forma ligera. Muchas gracias al alcalde, festival de la frontera. Muchas gracias al alcalde, festival de la frontera. Escribe en un papel, en una forma elegante, y votamos ya por él, hay causa y va para adelante. Y votamos ya por él, hay causa y va para adelante. El se tiene que lucir, el se tiene que lucir, y se lo voy a decir, y aquí lo vamos a aplaudir, pa' volverlo a elegir. Y aquí lo vamos a aplaudir, pa' volverlo a elegir. Porque si se me alucina, porque si se me alucina, te lo digo pa' cantar. Porque este gran festival, aquí va pa' en la tarima. Porque este gran festival, pa' pagar en la tarima. Lo digo con gran criterio, en este gran festival, aquí el alcalde es muy serio, y nunca nos queda mal. Aquí el alcalde es muy serio, y nunca nos queda mal. Dios me ha dado la virtud, todo el mundo lo ha notado. Y un aplauso a este guayú, que es eso, va quien me está. Y un aplauso a este guayú, que es eso, va quien me está. Mis besos no son el malde, mis besos se los detallo. Me le dicen al alcalde, hay que estar muy mal de gallo. Me le dicen al alcalde, hay que estar muy mal de gallo. Así termina.